Yo no sé, pero nos deben estar pidiendo para una segunda, Camila. Había dejado la pregunta de los atletas, que si es posible con conversión genética que un hombre y una mujer tengan la misma capacidad física. Sin tocar la parte psicosocial de este tema, desde el punto de vista biológico es soberanamente imposible lograr que con aumento de los niveles androgénicos, con ponerle testosterona a una mujer, tú puedas lograr el rendimiento de un hombre. Por una sencilla razón, una mujer no tiene la suficiente cantidad de receptores para interactuar con esa testosterona. Puede quizás que el valor en sangre esté igual que el de un hombre, porque lo pusiste, pero esa testosterona no va a funcionar nunca. Ni disminuir la fuerza de un hombre a nivel de una mujer. Nunca en la vida. Entonces, cuando tú inyectas lo que se ha estado haciendo, que es la inyección o la administración, porque no ha sido inyectado, de estrógenos y progesterona, progestánicos principalmente, lo que está sucediendo es que tú le estás inhibiendo la capacidad de producción de progesterona. Estás permitiendo que los receptores de testosterona se llenen de estrógenos para tratar de reducir la fuerza del hombre y equilibrarlo con lo de la mujer. Pero eso nunca va a pasar, porque al final... Él va a seguir siendo hombre con la musculatura y los receptores androgénicos de un hombre. Por lo tanto, nunca se va a lograr equilibrar. Esa terapia ya se demostró que falló, a pesar de que se sigue haciendo hace dos años, que se comenzó activamente la conversión hormonal. Y ahora, hace apenas tres semanas, se presentó un estudio donde dio reportes de los efectos secundarios que había al cabo de dos, tres años después de la administración o de la supranivelación hormonal. Y nosotros no solamente lo estamos viendo en la conversión de mujeres a hombres y hombres a mujeres. Los hombres que utilizan supranivelación hormonal tienen efectos secundarios, tienen crecimiento del corazón, tienen aumento en trombosis, enfermedades vasculares importantes. Hemos visto muchos morir jóvenes. El cerebro se le afecta de manera dramática porque hay una disminución brusca en la producción de progesterona. La salud afecta a la salud de forma sistemática. El corazón se afecta, se afecta el cerebro. Diana, quiero hablar. Sí, pero vamos a ver, porque no todos los seres humanos somos iguales. Y hace un ratito hablaba la doctora, por ejemplo, de las mujeres que por problemas hormonales pueden salirle vello en la cara y ese tipo de cosas. Pero también hay hombres que no son musculosos. Hay hombres que son todo lo contrario, que son flaquitos, que tienen muy poco músculo. ¿Se puede deber eso a una deficiencia hormonal y si poniendo hormonas se resuelve ese problema? ¿Y si tenemos que considerarlo un problema o no? ¿O no? El hombre siempre va a tener la cantidad de receptores necesarios porque los receptores van de la mano de la musculatura, del sistema músculo esquelético. Ahora, no es lo mismo la producción hormonal, que produzca la suficiente cantidad de testosterona. Y hay algo muy importante y es que la producción de testosterona que se da por la testosterona sale de nuestro colesterol. Nuestro colesterol es la materia prima de la gran mayoría de nuestras hormonas androgénicas. Y esta, a través de la conversión de ciertas enzimas que se producen en nuestro cuerpo, se convierte en testosterona. Uno de los grandes problemas que ha estado incluso asociado en deficiencias de esa hormona, que se llama 17-beta-HSD, deshidrogenasa, esa hormona también está directamente ligada a la aparición de Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas. Lo que quiere decir que hombres que no producen suficiente cantidad de testosterona tienen una mayor predisposición a sufrir enfermedades neurodegenerativas. Pero ese hombre sí se puede poner testosterona, doctor. Sí, siempre va a haber un rango fisiológico de terapia hormonal. Que es saludable. Lo que pasa es que cuando tú le pones más testosterona, de la que tu cuerpo tiene capacidad de utilizar, de utilizar, no de recibir, puedes recibir toda la que tú le pongas, pero de utilizar, a partir de ahí toda la que exceda, va a pasar a ser efectos secundarios. En el caso de las mujeres, después de la menopausia, la mujer pierde estrógeno, por desgracia. Los hombres también pierden testosterona, pierden estrógeno, pierden testosterona, que es parte de nuestra composición hormonal. ¿Qué se usa hoy día y cómo beneficia tanto a hombres como a mujeres? En este caso, hombres y mujeres. Patricia. Las mujeres se benefician de utilizar una terapia hormonal sustitutiva cuando hay un cese de la producción hormonal, independientemente de la edad, porque como decía bien mi colega, mi compañero, mi tico, el medio ambiente nos ha conllevado a tener mucha menopausia prematura. Yo tengo mucho en la consulta. También. Mujeres de 37, 38, toda menopausia que llegue antes de los 47. No con tanta frecuencia como ahora. Ahora hay mucha falla ovárica prematura. Es una menopausia, destiempo, precoz. No se confunde con... Anticonceptivos, antidepresivos, están por ahí también. No se confunde esa con amenorrea hipotalámica. La amenorrea hipotalámica puede ser por un... Antidepresivo. Por el paciente de atletas de alto rendimiento, con un índice de masa corporal por debajo de lo normal. Pero eso es otra cosa. Como él decía, el colesterol es la materia prima. Esa paciente de bajo peso. Para las mujeres, por ejemplo, los estrógenos sabemos. Uno lo acababa. Dios mío, no puedo con esta menstruación. Que se me quite todo esto. Y ahora, ay, Dios mío, los estrógenos. Porque el concepto de la menopausia es que ya nos sangramos. Y realmente los estrógenos intervienen en toda la economía del cuerpo. Sí. Pero la testosterona en la mujer también. También. Es la hormona que nos da el ímpetu, la toma de decisión, esa seguridad. El deseo sexual. Sí, ni hablar del apetito sexual, de la masa muscular, de la densidad mineral o ósea. Todas esas cosas se ven afectadas. ¿Y esas terapias hormonales que son controladas, son saludables, tanto para hombres como para mujeres? Modernamente, estamos utilizando las terapias de reemplazo bioidénticas. ¿Qué quiere decir bioidéntico? El concepto es muy simple, adaptado a la palabra. Tienen la misma morfología que el receptor que las recibe. La química es una sustancia que activa. El doctor no queda tiempo. Ajá. Activa el receptor por un enlace químico. La bioidéntica activa el receptor por un enlace morfológico y por lo tanto no deforma el receptor y no crea efectos secundarios. La bioidéntica son más parecidas a las que nosotros normalmente producimos. Exactamente. Ok. Y para terminar, Luis. El psiquismo. Sí, porque todo esto es biológico, pero lo más importante es cómo nos comportamos, cómo sentimos. La gente dice, eso es normal en los hombres, esto es normal en las mujeres, porque así nacemos, porque eso nos diferencia. La normalización es un concepto sociocultural. Normalizar es todo aquello que de tanto tú repetirlo y proclamarlo, llega el momento que todo el mundo hace consenso y lo acepta como tal. Yo quiero advertir sobre una parte ética que es fundamental aquí. La parte ética es desde el punto de vista de lo que es ciencia y lo que es ideología. Cuando nosotros explicamos biológicamente el psiquismo, no estamos haciendo ciencia, estamos haciendo biologicismo. Cuando nosotros explicamos el psiquismo desde el punto de vista sociocultural, nada más también estamos haciendo ideología, no estamos haciendo ciencia. Entonces, hay que tener cuidado con lo que tú decías, con el tema de cómo a veces queremos convertir predeterminando socioculturalmente algo que no puede ser predeterminado socioculturalmente. Pero igual pasa cuando queremos predeterminar biológicamente algo que no puede ser predeterminado. Y es ahí donde entra la psiquis, es ahí donde entran las expectativas, las esperanzas, los ideales, los propósitos, las motivaciones, los intereses. Y eso es lo que hace grande al ser humano, esa capacidad de arbitrar toda esta fluidez que nos viene desde lo biológico y que nos nutre de lo sociocultural. Mejor no se puede determinar. Gracias Diana por ahí, gracias Patricia, la mujer que mejor le quedan las canas en este país, Dios mío, espectacular. Gracias doctor, gracias Luis, Camila, señores, un beso grande. Hasta mañana. Gracias.